Hay que alegrar al corazón Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido volando otro ya vendrá Ay, 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 hay que alegrar al corazón Ay, ay, hay que llenarlo de cariño Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido volando otro ya vendrá La ilusión me acercó a ti y comprendí que eras todo Y hoy que te tengo a mi lado, quiero alegrar al corazón Ay, 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 hay que alegrar al corazón Ay, ay, hay que llenarlo de cariño Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá, y si un amor ya se ha ido Que si un amor ya se ha ido, volando otro ya vendrá Hay que alegrar al corazón, ay, ay, hay que llenarlo de cariño Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá La ilusión me acercó a ti y comprendí que eras todo Y hoy que te tengo a mi lado, quiero alegrar al corazón Ay, 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 hay que alegrar al corazón Ay, ay, hay que llenarlo de cariño Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido Volando otro ya vendrá Y si un amor ya se ha ido, que si un amor ya se ha ido No puedo yo tenerla como quien Quisiera, tampoco puedo amarla a mi manera Porque su amor y el mío están prohibidos Pero un amor prohibido es amor al fin No puedo conformarme con su reflejo Tampoco resignarme a verla lejos No puedo yo callarme toda la vida Aunque ella tenga duele, igual se lo diré La quiero y tiene dueño Tiene dueño, pero igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Pero igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Pero igual se lo diré Pero igual se lo diré No puedo yo tenerla como quisiera Tampoco puedo amarla a mi manera Porque su amor y el mío están prohibido Pero un amor prohibido es amor al fin No puedo conformarme con su reflejo Tampoco resignarme a verla lejos No puedo yo callarme con su reflejo No puedo yo callarme toda la vida Aunque ella tenga dueño, igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Pero igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Pero igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Pero igual se lo diré Pero igual se lo diré La quiero y tiene dueño, tiene dueño Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que yo juego con tu amor Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que te robo el corazón Yo sé que tú eres de buena familia Bien educada, comprensiva y fiel Yo soy tan solo un pobre sinvergüenza Y sin querer de ti me enamoré Padrón de besos, mano larga y feo Todos te dicen que me has visto a mí Soy cariñoso, buen amante Y quiero hacer un mundo que te haga feliz Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que yo juego con tu amor Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que te robo el corazón Sé que tu padre no me quiere nada Que no soy santo de su devoción Para tu madre soy un sinvergüenzas Y para todos yo soy de lo peor Pero si dicen que el amor es ciego Cuanto más ciego dicen que es mejor Ya no hagas caso de esas malas lenguas Sigue el consejo de tu corazón Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que yo juego con tu amor Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Todos te dicen que yo juego con tu amor Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Ay, 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 ay Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Ay, 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 ay Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Un sinvergüenzas soy Eche amigo, no más eche me llene, hasta el borde la copa de champán Esta noche de farra y alegría, el dolor de mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán, que todo mi dolor, bebiéndola de ahogar Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa, que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará Eche amigo, no más eche me llene, hasta el borde la copa de champán Que mi vida se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán, que todo mi dolor, bebiéndola de ahogar Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón Yo vendo mi corazón, por amor yo lo pongo en venta Yo vendo mi corazón, recibo cualquier oferta Yo vendo mi corazón, quien me lo quiere comprar Si hay alguien que le interese, su precio solo es felicidad Si hay alguien que le interese, su precio solo es felicidad Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón ¿Quién me lo quiere comprar? Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón ¿Hay alguien que me lo quiere comprar? Yo vendo mi corazón, lo vendo desocupado Yo vendo mi corazón, el amor lo ha abandonado Yo vendo mi corazón, quien me lo quiere comprar Si hay alguien que le interese, su precio solo es felicidad Si hay alguien que le interese, su precio solo es felicidad Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón Yo vendo mi corazón, quien me lo quiere comprar Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón ¿Hay alguien que me lo quiere comprar? Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón Yo vendo mi corazón, quien me lo quiere comprar Yo vendo mi corazón, yo vendo mi corazón ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida, a la vida, a la vida Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera Le agradezco a la vida por todo lo que me dio Por más poco ha sido mucho lo que siempre me brindó A golpes hice el camino que el destino me trazó Yo nunca bajé los brazos, siempre he sido un luchador ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida, a la vida Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera Le agradezco a la vida por todo lo que me dio Me dio amor, me dio alegría y los amigos de verdad De vivir yo tengo ganas, creo en Dios y tengo fe ¿Qué más puedo yo pedir? Lo que tengo soy feliz ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera Tengo salud y trabajo y tengo alguien que me quiera ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida Tengo salud y trabajo y tengo a alguien que me quiera Tengo salud y trabajo y tengo a alguien que me quiera ¿Qué más le puedo pedir a la vida? A la vida ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Yo vestida de blanco, yo vestido de negro Yo vestida de blanco, yo vestido de negro Tu vestida de blanco, yo vestido de negro Nos juramos frente a Dios, amor eterno Tu vestida de blanco, yo vestido de negro Fue el principio de esta historia que hoy se cierra Dijiste sí al responder que solo mi amor querías Dijiste sí al proveer que por nada me dejarías Pero ya ves que poco fue el tiempo de tus promesas Mi trabajo no bastaba, la pobreza nos ganaba Yo luchaba solo por tu amor Mi trabajo no bastaba y la pobreza nos ganaba Yo quería darte algo mejor Yo vestida de blanco, yo vestido de negro Yo vestida de blanco, yo vestido de negro Yo vestida de negro, tu vestida de blanco Yo vestido de negro Nos juramos frente a Dios, amor eterno Tu vestida de blanco, yo vestido de negro Fue el principio de esta historia que hoy se cierra Hoy yo no sé dónde andarás En otros brazos quizás me olvidas Hoy yo no sé dónde estarán Aquellos sueños que nos dio la vida Hoy ya no están, no están aquí Porque nos ganó el olvido Mi trabajo no bastaba, la pobreza nos ganaba Yo luchaba solo por tu amor Mi trabajo no bastaba, la pobreza nos ganaba Yo quería darte algo mejor Yo vestida de blanco, yo vestido de negro Yo vestido de negro Yo vestido de negro El o yo, decídete El o yo, elige a bien El o yo, decídete Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor El o yo, decídete El o yo, elige a bien El o yo, decídete Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor Juegas con la decisión de quedarte con los dos Pero sabes bien que eso no va conmigo Y ya que tienes que elegir Trata de elegir muy bien Sabes ni lo que yo tengo, no lo tiene él Él te trata de comprar Con rosas que huelen mal Sin saber que por ahí equivoco el camino Yo soy un poeta gris Yo soy un poeta gris El o yo, decídete Decídete El o yo, elige a bien El o yo, decídete Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor Dime cuál de los dos será por siempre dueño de tu amor Juegas con la decisión de quedarte con los dos Pero sabes bien que eso no va conmigo Y ya que tienes que elegir Trata de elegir muy bien Sabes bien lo que yo tengo, no lo tiene él Él te trata de comprar Con rosas que huelen mal Sin saber que por ahí equivoco el camino Yo soy un poeta gris Que quiere hacerme feliz Anda, decide ya nuestro destino El o yo, decídete El o yo El o yo, decídete El o yo El o yo, decídete El o yo El o yo, decídete El o yo, decídete El o yo, decídete ¡Qué bonito tu cascabel! A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó El que quiera cascabel, que lo compre como yo Hay como resumba y suena, resumba y va resumando Hay como resumba y suena Un cascabel En la arena Hay como resumba y suena, resumba y va resumando Hay como resumba y suena, resumba y va resumando Resumba y va resumando El cascabel en la arena Un cascabel A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó El que quiera cascabel, que lo compre como yo El que quiera cascabel, que lo compre como yo Hay como resumba y suena, resumba y va resumando Hay como resumba y suena, resumba y va resumando Ay como resumba y va resumando El cascabel en la arena Hay como resumba y suena, resumba y va resumando El cascabel en la arena Ay, ay, mío, mi cascabel 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 Me da frío no solo pensar en ti y quiero pronto para casa salir Pues tengo algo que me hace tanto mal, por más tiempo ya no puedo callar Tal cual un rayo la ciudad quiero cruzar, pisando a fondo el acelerador Ya no soporto tener que compartir tu amor con nadie, por eso a casa voy Pisando a fondo, pisando a fondo, mi coche no da más Pisando a fondo, pisando a fondo, mi apuro por llegar Para decirte que te vayas de una vez junto a tu amante Pisando a fondo, pisando a fondo Sé que la gente se detiene al verme cruzar semáforos cerrados que loco me dirán Porque nadie sabe este motivo de correr y que por ti confianza en el amor no hay Has encontrado buena forma de pasar el tiempo libre cuando yo no estoy Es porque algo esconde tu mirada, sé que me engañas por eso a casa voy Pisando a fondo, pisando a fondo, mi coche no da más Pisando a fondo, pisando a fondo, me apuro por llegar Pisando a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo, mi coche no da más Pisando a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo, me apuro por llegar Pisando a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo Pisando a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo Pisa a fondo, pisando a fondo, pisando a fondo Pisa a fondo, pisando 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 a fondo